Ahora vamos al fútbol local porque los refuerzos para el 2021 siguen siendo evidentes para el Cortulvá. Al equipo del Corazón del Valle se suma un delantero que promete en la cancha de fuego. César Caicedo a sus 18 años, el jugador payecaucano, integró por corto tiempo las filas de las divisiones menores del Atlético Huila. En el 2023 arribó a Paraguay. Caicedo hizo su debut como futbolista profesional en Paraguay, donde vistió la camiseta de Guaraní, club donde inició su carrera profesional en enero del 2014. Un jugador que se suma al equipo Corazón en este 2021. Llegué con la ilusión de aportar mi granito, de poder cumplir el objetivo que es el ascenso y bueno, ponerme a disposición del cuerpo técnico y poder ayudar en lo que más pueda para cumplir ese objetivo. No, obvio, claro, llego yo creo que a un equipo donde exige más, donde los objetivos o las metas que tienen tasadas son más grandes. Es un equipo que siempre está peleando los puestos de arriba, que le gusta estar líder y bueno, ponerme a disposición y poder aportar lo que más pueda para la cena. Llegó a la segunda fase de la Copa Sudamericana del 2014. En el 2015 pasó al fútbol colombiano para disputar la categoría Primera A con el Atlético Huila. Pasó por Bogotá Fútbol Club en el 2018 y por Patriotas Boyacá en el 2019. Su experiencia traerá consigo un fortalecimiento a las estrategias del campo de juego. Sí, me siento feliz de poder estar acá y poder cumplir ese sueño, de poder jugar en un equipo que es conocido, que es grande acá en el Valle y bueno, ahorita disfrutarlo y aportarlo dentro del terreno. Con características que ayudarán a tener mejores resultados en la cancha, este delantero busca sumar puntos en el torneo Bet Play. Las características son el gol, la asistencia, la habilidad con la pelota y el aporte de poder correr y meter cada partido. Exactamente, vengo con el sueño de hacer muchos goles, de poder también asistir a mis compañeros y de disfrutar al máximo esta oportunidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.